¿Qué es posible para uno? Pues desligar a Primitivo de una de las figuras... En el porqué, en el porqué. Estamos el sábado. El sábado. Aquí en la capital. Desligar a Papá Primi de una figura que va a pasar a la historia como una de las mejores voces que ha contado el bolero bailable, apechugable, ¿entiendes? En la historia de la música de la República Dominicana. Y nuestro patrón, el dueño de este negocio, se autocomplaza en presentar a esta unión eterna de Primitivo y Camboya Esteves. Esta calle al final tiene su nombre Mi calle errante y mi barrio triste ya no tienen farol que la ilumine todas sombras y tiniebla igual que yo mi calle triste así mi bollío errante y solitario igual que tú una mujer una mujer me robó la calma se llevó el romance el romance de mi vida ella se fue ella se fue todo murió todo acabó todo acabó ya nada existe ella vive igual que yo mi calle triste mi calle triste me 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 Mi calle triste